¿Qué es lo bueno de la política? ¿Qué es lo bueno de la política? Y tiene áreas muy nobles como el DIF, desarrollo social, participación ciudadana, la parte económica para construir hacia adelante, para poder hacer migas con los diversos sectores que tengan los municipios. O sea, hay mucho de donde, pero a veces el poner al compadre, al amigo y que no conozca el área y sepa cómo hacer las cosas, pues es donde vienen los bajones para los que encabezan los proyectos y los gobiernos. Y el principal afectado es la gente. Y quién se muela más, el que vaya a continuar queriendo ser candidato, porque si salen mal las cosas, olvídate, ya te catalogan por igual. Pero la verdad que sí te ofrece mucho el servicio público, hay mucho de donde ayudar, pero pues hay una palabra clave y que la voluntad en las personas depende mucho de ello. ¿Y lo malo? Pues a veces son estas cuestiones que no te permiten avanzar, ¿no? Los acuerdos, a veces, en ocasiones, para poder transitar en lo político. ¿Sí, mirando a lo político? Pues yo creo que depende, ¿no? Depende, porque cada quien va a hablar como le vayan del circo, o sea, como le vayan en la feria, ¿no? Si te va mal, podrás decir, Faustino, no has ganado ninguna. No, pero pues quien es Faustino hoy se lo debe a la oportunidad que le llevan en el PAN. Y tú decides si te quedas o te vas, porque tampoco nadie te obliga. Así que puedas decir, ay, es ingrata la BIPA, ¿para qué te quedaste? Es ingrata, ¿no? Yo no puedo decir que es ingrata porque yo decidí quedarme. Que no se han dado las cosas, no. Si por golpes bajos, internos, externos, bueno, tú decidiste quedarte. Así es. Lamentablemente, así es. Tú decides si te quedas o te vas. Y si te quedas, mijo, te aguantas. Y no necesariamente hay que hacer lo mismo, aclaro. Yo, afortunadamente, sigo avanzando, sigo caminando, sigo construyendo. ¿Qué me ha dejado la política? Bastantes conocidos y amigos. Y que el día de mañana puedas abrir una puerta sin necesidad de decir, soy del PAN, o sea, no, 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 no. O sea, soy Faustino, carico, y nos hicimos cuates buena onda, que sí, adelante, pásale. Y que sea recíproco. Yo creo que ese tema de relaciones públicas igual te puede servir. Pero pues, ahora sí que depende de cada quien para donde quiera ir, ¿no? ¿Y lo oscuro de la política? Pues mira, bendito Dios, no sé si te hagan otra que decir la palabra, pero yo no he transitado mucho en lo oscuro. Yo me he manejado en la parte más operativa, ¿no? Y ahorita que me ha tocado estar en la dirigencia, yo sí tengo que decir que todo lo que he podido ver son temas transitables, buenos. Sí he escuchado, no me consta, ¿no? Muchas cosas. Pero en mi andar, yo me siento tranquilo, bien. Los compañeros con los que me he sentado, hemos peleado, discutido, jalado del chongo, el pelo, patado bajo la mesa. O sea, son cosas normales, ¿no? Que a veces se cumplen acuerdos, a veces no. Sí, pues es normal, natural. No debería de ser, no. Pero se hace. Pero se da en todos los partidos. A final del día, cada quien, como les dije hace un rato, caminará como quiera caminar. Yo camino tranquilo, trato de cumplir todo lo que ponemos a veces en una mesa para trabajar. En ocasiones no se puede, no solo porque uno no quiera, porque pues en el camino hay bastantes cuestiones que tienes que ir atravesando. Lo importante es cumplir lo más que se pueda y poder hacer que el pastel, cuando se divida, alcanza para el mayor número de personas posible. ¡Gracias!